hola cordial saludo a todos quería mostrarles en esta ocasión el nuevo navegador o no tan nuevo pero tal vez algunos de ustedes no lo conocen ópera neón un navegador conceptual para windows y para mac cada característica de ópera neón es una realidad alternativa para el navegador ópera veamos este tutorial bueno muy bien lo hemos instalado previamente el enlace para instalarlo se encuentra en la página que ustedes podrán encontrar en la descripción pues podría decirles inicialmente que este navegador consume un poco más de memoria RAM que algunos navegadores pero en general pues como podrán ver no es tampoco tan excesiva esa esa memoria RAM que consume aquí por ejemplo el neón exe está consumiendo menos que Chrome que también lo tengo abierto en este momento igual pues se aconseja que mínimo se tenga 4 GB de RAM para poder tener al gusto todas las cualidades que tiene este nuevo navegador al abrirlo pues usted se encuentra con una pantalla de burbujas las cuales usted podrá reacomodar quitar por ejemplo eliminar las que usted no necesite y él va reacomodando automáticamente este navegador pues tiene muchas ventajas las ventajas que tiene pues es una alegre vista es un diseño diferente estimula sus sentidos libera tu mente pestañas visuales y gravedad tenemos el modo de pantalla dividida veamos a ver esas características que tiene por ejemplo usted va abriendo cada una de las pestañas que necesita por ejemplo en este caso yo abro mi Instagram y al abrirlo el queda automáticamente en la parte de arriba si usted quiere eliminarlo pues sencillamente lo quita y le abre la siguiente pestaña igual también podrá dejarla allí o decidir si la quita o no hay una función muy importante que tiene este navegador y es la de la pantalla en segundo plano para el caso de los vídeos por ejemplo aquí estamos abriendo youtube abro youtube podemos cerrar esta pestaña podemos ir allí a la opción de play y vemos que hay una opción para sacar este vídeo en segundo plano el vídeo empieza a sonar incluso si usted cierra la pantalla este vídeo quedará aquí para poderlo mover aparte de parte de su pantalla una cosa espectacular si usted no lo desactiva el vídeo quedará en segundo plano que te nubla la razón pero no quiere escucharte siempre hay alguien como yo lo cierra pero él sigue allí intento en amortarte y darle play para que él cierre hay otra opción muy importante que es la de la pantalla dividida por ejemplo abrimos una de nuestras de nuestros de nuestros pantallas de nuestros enlaces que tenemos guardado pero queremos a su vez a su vez abrir otra para poder revisar alternativamente y queda allí la función de doble pantalla pantalla dividida puede usted echar el vistazo allí o al otro lado bueno una función muy importante por ejemplo para leer revistas y hacer publicaciones sobre sobre ellas algo que de pronto no le ha gustado mucho pero igual esto no lo veo yo como mucho inconveniente es que el programa está en inglés cuando accedemos aquí en la parte de abajo a las a las configuraciones vemos que hay una opción allí en configuración avanzada para el lenguaje lo que sucede es que este lenguaje usted lo deberá cambiar buscar aquí el lenguaje suyo lenguaje español en este caso para nosotros en question spell dictionary lo busca y él lo va a agregar al diccionario esto lo que hará es que sus páginas al navegar se vean en español por ejemplo facebook twitter instagram pero no va a cambiar el lenguaje de el programa igual pues aquí no necesitamos sino un inglés básico para poder determinar algunas funciones que hay que cambiar aquí usted podrá cambiar el el zoom de la página podrá cambiarse también e configurar de pronto la página inicial esto todavía no está iniciando entonces cada vez que se cierra el navegador como por ejemplo ahorita el navegador va a regresar donde usted había guardado donde usted había quedado va a dejarle allí todo por ejemplo esto yo lo quiero borrar la borro un borro de aquí ella borro esa burbuja bueno y quedan las que usted necesita borramos cerramos nuevamente y al volver a abrir el navegador se encontrará en donde usted se había quedado cuando usted necesita buscar algo coloca nuevo navegador por ejemplo hace la búsqueda y él le abre automáticamente la pantalla estas son algunas de las funciones importantes ah también tiene disculpenme la opción de capturar pantalla es una opción muy práctica también para desarrollar tener guardar algunos contenidos entonces sencillamente nosotros tenemos aquí por ejemplo una captura que ya hemos guardado se puede borrar y se puede iniciar una nueva captura en fin el nuevo navegador o el reciente navegador y más bien no utilizado por muchos es una opción digamos que está allí secundaria para los que queremos nuevas cosas los que queremos algo diferente y que puede estar allí como complemento a nuestro navegador principal bueno muchas gracias no olviden suscribirse este es nuestro canal grs web muchas gracias i